Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, ha sido mil años que no subí un vídeo. De hecho, la semana pasada, como dije en el último Always Japan, estuve en Akihabara y estuve grabando cosas. Pero mi intención era terminar ese vídeo enseñándoos más cositas de Akihabara, dando un paseo por allí. El caso es que estos cuatro días en Japón, jueves, viernes, sábado y domingo, bueno, eran festivos, eran para hacer un puente y a mí me ha tocado trabajar porque, bueno, tenemos que terminar un proyecto y demás. Y como veis, pues, mira de cielo. De noche. Y es lo que hay, es Katanae. Pero bueno, la parte positiva es que luego esos cuatro días pues los podré tener más adelante de vacaciones y bueno, espero poder utilizarlos, por ejemplo, en Navidades y demás. Cuando vaya a ver a mi familia y estar más tiempo allí. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga. De hecho, en estos cuatro días a la gente de Tokio nos han prohibido salir de vacaciones. Solamente a todos los de Tokio. El resto puede salir perfectamente. Y nada. Simplemente quería haceros este vídeo porque, bueno, hace mil años que no hago un vídeo normal. De hecho es que no lo voy a editar esto. Le voy a poner la intro, le voy a poner el ending y mierda ya empieza a llover. Se me va a joder la gracia. Pero bueno, que no lo voy a editar mucho tampoco. Simplemente quiero contaros un poquito cómo está la situación. El por qué no estoy subiendo vídeos cortitos. Por qué no estoy haciendo tampoco Japonadas Express. Porque tampoco estoy saliendo. No es que haga mucho más, la verdad. Entonces no se puede visitar cosas. No os puedo enseñar cosas interesantes. Y lo único que voy a poder hacer si no es contaros los All Week Japan cada día por este camino. El camino de salida del trabajo y a la estación. Y de la estación a mi casa. Porque últimamente es lo único que hago. Eso y, bueno, jugar al GTA. Pero tampoco es que tenga tampoco mucho tiempo para jugar al GTA. De hecho ahora me voy a casa, cenaré, intentaré jugar un poco y a ver lo que pasa. Y nada, eso es lo que os decía. Que no he subido todavía el otro vídeo por eso. Porque quiero pasarme por Akihabara y darle un poquito más de contenido. No terminé de grabar tomas, no terminé de explicar cosas. Y, bueno, me gustaría que el contenido que grabe, pues sea por la zona. No coger y ahora grabar aquí en plan... Oh, pues qué día tan bonito en Akihabara, ¿verdad? No, no creo que sea lo mismo. No me gusta hacer las cosas así, ¿vale? Si pasa mucho tiempo sin que pueda volver a Akihabara y demás, pues sí que me veré obligado a salir de casa y grabarlo aunque sea en el parque. Joder, cómo me está cansando la mano. A ver, así. Ahora os voy a cambiar un poco de lado. Os enseño ahí algo. Entonces, bueno, lo que básicamente quería comentar... Es incomodísimo con la mano izquierda. Aunque me duele la mano derecha, lo hago con la derecha. Lo que os quería comentar era eso, básicamente. Y nada, eso. Que estos cuatro días, pues trabajando muy duro. Y los casos de corona, pues siguen creciendo. De hecho, creo que estábamos cerca de los 300 ahora. En estos días, ayer. Creo que fueron 290 y algo en un día. Y la cosa se pone tensa. Así que veremos cuando acabe ahora este proyecto. Si puedo volver a casa. O sea, trabajar desde casa. Que se trabajaba muy cómodo, la verdad. Dormía una hora más. Trabajaba mucho más. Y me divertía mucho más. En general lo hacía todo mejor desde casa. Pero bueno, esto es lo que hay. Y bueno, pues... ¿Qué más contaros? Os voy a enseñar cómo es el pasar por la estación. Y que veáis eso. Que seguro que a más de uno le interesa. Yo recuerdo que cuando estaba en España, pues cualquier cosa que viera aquí en Japón, me molaba. Y algunos me lo habéis dicho. Que no me preocupe por enseñar, aunque sean cosas que yo considere normales. Mira, me voy a cambiar la bolsita. Mira, a ver. Mira mi bolsa. Me la voy a cambiar de mano. Porque me está pesando un cojón. A ver. Ahora sí. Y eso. Que cualquier cosa que os enseñe de Japón, yo creo que os gustará. A la mayoría de gente, pues... Si no habéis pisado Japón nunca, cualquier cosa que se os enseñe de aquí, la disfrutáis como nanos. Igual que me he pasado a mí en su día, antes de haber venido aquí. Y el problema es que me he acostumbrado a demasiadas cosas. Y las he normalizado. Si primero digo que no voy a hacer cortes, ni voy a hacer nada. Entonces, según llegué a la otra estación, ya estaba el tren prácticamente ahí. Entonces, os tuve que dejar ahí sin hacer nada. Y nada. Un buen hito corte que os habéis comido ahora mismo. En el cambio de estación. Y nada. Simplemente eso. Que... Bueno, si queréis este tipo de vídeos y contando lo mismo un día tras otro. Porque es que no hago nada ahora. No es que trabajar y volver a casa y un poco más. Si queréis ese tipo de cosas, pues yo lo puedo hacer. No me parece bien, pero bueno. Menos de una piedra, ¿no? Así que... Nada. Yo creo que hasta aquí. Que ya tenéis bastante enturra con lo de ahora. No sé. Cuando nos veremos en el próximo vídeo, cuando sea. Y... Quedaos en casa. Que vaya todo bien. Y ahí se va a ir. Y creo que no vais a escuchar ni una mierda. Perdóname. ¡Hala! Nos vemos. Bye. Es que soy muy oportuno, ¿eh? O sea, llego aquí. Y... Normalmente tengo que esperar un poquito por el tren. Pero fijaos. Pero fijaos. He dicho el bye. Y ha llegado el tren. Así que nada. Ahora sí que sí. Bye. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!